Música Soy Lucía Aranda, me interesó el grupo de mujeres porque hay muchas mujeres que no salen a trabajar afuera, que trabajan en cositas pequeñas en sus casas y me pareció que iba a ser una ayuda grande con nosotras y entre nosotras también. Y nuestra asesora siempre nos está informando de las cosas que surgen en la fundación y ella me dijo que sí podíamos participar de este concurso y bastante me alentó porque me dio que tenía un poco de miedo de no completar y después pensamos y bueno, si no completamos tampoco nos va a pasar nada, vamos a ganar porque más de una va a verdear su semáforo y va a salir ganando. Mi nombre es Nora, soy asesora del Comité Cuñahuapa. El grupo empezó hace seis años. Fue un poco difícil conformar el grupo la primera vez a través de la señora Lucía quien fue la que invitó a sus vecinas para integrar el grupo. El comité está muy bien organizado. Si de repente tienen algún inconveniente siempre me están consultando. Actualmente se encuentran participando del concurso Verde Ape. Al principio costó un poco convencerle para que se inscriban al concurso porque de repente era algo nuevo, ellos no sabían cómo iban a hacer para solucionar sus indicadores. Entonces también en esa ocasión hicimos una reunión donde hablamos de todos los indicadores que tendrían que verdear. A partir de las encuestas que habíamos hecho a las clientes de microfinanzas identificamos 11 indicadores que más les costaban a ellas verdear. Entonces decidimos poner un incentivo que es un premio para el comité que más indicadores logre verdear. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que a pesar del incentivo lo que las mujeres de verdad valoraban era que estaban mejorando su calidad de vida y también la de sus compañeras, que es lo que este concurso de verdad está buscando. Mi nombre es Mercedes Garay, tengo 45 años, estoy casada, tengo tres hijas. Y formo parte del comité de mujeres de la Fundación Paraguaya, un comité. Y de ahí surgió en una reunión de amigas el nombre de Cuñaguapa. Nosotros elegimos Cuñaguapa nada más. Después nuestra asesora nos dijo que ya había muchas Cuñaguapas porque Cuñaguapa en guaraní, elegimos un guaraní por lo que somos paraguayas, ¿verdad? Y Cuñaguapa quiere decir mujer emprendedora. Y es lo que nosotros queremos ser, queríamos ser en aquella época. Me llamo María Teresa Isfran, pertenezco al grupo de mujeres, el grupo se llama Cuñaguapa 4 de Mariano R. Alonso. Empecé en este grupo por una invitación de una amiga, me interesó el grupo para saber qué significaba pertenecer a la Fundación y ser parte de un grupo de mujeres emprendedoras. Cuando entré, tuve muchas expectativas. Lo que más me gustó es que es un grupo que trabaja juntas, unidas, siempre hay mucha solidaridad entre las compañeras, se trabaja muy bien, hay mucha unión con respecto a los indicadores del semáforo. Me gusta porque ayuda mucho a las mujeres, por ejemplo, en la salud sexual, que muchas no nos queremos ir a los controles y con este nos vamos, ¿verdad? Nos mandamos a ver la vista, la salud, también sabemos si alguna compañera está con algún problema y para poder ayudarles. Yo me llamo Laura Rocío Ferreira y formo parte del grupo comité Cuñaguapa 4 y es un grupo excelente. Y la verdad que hace como dos años y medio que estoy en el grupo y me siento muy contenta por pertenecer al grupo. Y estamos con los indicadores del semáforo grupal que vamos logrando hasta ahora casi la mayoría de los indicadores. Creo que todo hasta ahora. Nos faltan unos cuantos, pero estamos en proceso. El tema de mi ahorro ya logré porque ya abrí una caja de ahorro en una entidad financiera y ahí vamos ahorrando con mi marido a nivel familiar. Y el tema del seguro también lo aseguramos ya los cuatro, somos cuatro. Mi marido, yo y mis dos hijos. Tengo una hija y un nene de cuatro años. Y los cuatro estamos asegurados. Y ya usamos también el seguro, que es muy bueno, por cierto. Es un monto acorde a lo que podemos pagar y también nos da muchos beneficios. Y el tema de mi electricidad es porque nosotros estamos en una fracción nueva y en nuestra fracción no estaba todavía la extensión de la ANDE. Y cuando a mí me hicieron el semáforo me preguntaron de cómo podía lograr yo ese indicador. Y yo le dije que lo que podía hacer era hacer mi solicitud para la ANDE. Porque la ANDE en sí, su requisito es que en la calle principal donde nosotros estamos tenemos que estar diez casas para que ellos metan la extensión. Pero de todos modos ya hice mi solicitud que está acá. Como pueden ver, está mi solicitud que hice de la ANDE. Que ya logré también ese indicador. Y lo que me faltaría es el tema del presupuesto familiar, que es lo que estamos preparando ahora. Nosotros entramos en el Verdeate animándonos entre Lucy y yo, las otras chicas. Nos enteramos de este concurso, entonces dijimos, bueno, podemos hacer algo lindo. Los indicadores son cosas que como persona, como vecino podemos hacer, podemos ayudar. Entonces, optamos por trabajar un poco en la parte, en esta parte de Verdeate. Porque hay muchísimos, muy interesantes son los indicadores. Y como te dije antes, eso nos ayuda a crecer como grupo y como persona. ¡Gracias! ¡Gracias!